Bueno, vamos a hacer un vídeo de porcentajes para tercero de ESO. Silencio, por favor. Bien, ¿qué es un porcentaje? Es una proporción. Expresa una cantidad o dos cantidades para que las podamos comparar. Por ejemplo, si yo tiro canasta, 14 tiros y meto 6 tiros, hago 6 canastas y tú tiras 10 y haces 5 canastas, ¿quién es mejor de los dos? ¿Seguro? No, ha metido más. Ha metido menos. ¿Cómo calculo el porcentaje? En general, el porcentaje es la parte entre el total por 100. Por tanto, el porcentaje del jugador A es 6 partido 14 por 100. Esto es un 42,85%. Mientras que el otro ha metido 5 de 10, que corresponde a un 50%. Efectivamente, el segundo es mejor que el primero. Sin embargo... También nos pueden poner problemas donde nos den el porcentaje y nos pidan la parte o el total. Por ejemplo, el 20% de mis compañeros y compañeras lleva gafas. ¿Cuántos llevan gafas? ¿Cuántos llevan gafas? El porcentaje es la parte entre el total por 100. Si tengo el total, ¿puedo calcular la parte? Sí. ¿Cómo podría despejar la parte de aquí? La parte sería... El porcentaje por el total partido 100. Total pasa multiplicando y 100 pasa dividiendo. ¿No sería más fácil 20 partido 100? En este caso, los que llevan gafas son el 20% de 30. O lo que es lo mismo, 20 partido 100 por 30. Esto es 600 partido 100, que es 6. 6 llevan gafas. ¿Cómo se podría hacer con una regla de 3? Pues, si 20 de cada 100 llevan gafas, de 30 llevarán X. 30 por 20 partido 100. Sale exactamente lo mismo, que son 6. Esto es calcular la parte sabiendo el porcentaje y el total. ¿Alguna duda? Y por último, podemos calcular la parte y el porcentaje. Por ejemplo, 6 compañeros es el mismo problema de antes. 6 compañeros llevan gafas. Si suponen el 20%, ¿cuántas personas hay en mi clase? ¿Cuántas personas hay en mi clase? ¿Cómo calculo eso? Podría hacerlo con una regla de 3, pero a tu nivel ya tienes que empezar a meter porcentajes. A ver, si el porcentaje es la parte entre el total por 100, el total es, esto pasa aquí multiplicando, la parte entre el porcentaje por 100. En este caso, el total sería 6 entre 20 por 100. Efectivamente, salen 30 personas. Otra manera de hacerlo sería con la regla de 3. Si 20 de cada 100 llevan gafas y son 6 los que llevan gafas, en total tiene que haber X y da lo mismo, 30.